¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en Magdalena Odarda? ¿Qué es lo que se ha hecho en Magdalena Odarda?